Estoy perdido y no sé qué camino me trajo hasta ti Estoy vencido y será mi destino, sufrir hasta el fin Siento aquí en mi pecho el remordimiento de mi padecer Pues me duele el alma, vivo con la angustia de mi padecer Hoy me arrepiento de haberte dejado tan sola y sin mí Tanto he sufrido que hasta en mi delirio me acuerdo de ti Hoy me hago solo en el mundo sin ti No sé si puedo volverte a besar Y como un niño me pongo a llorar Porque ya te perdí Siento aquí en mi pecho el remordimiento de mi proceder Pues me duele el alma, vivo con la angustia de mi padecer Hoy me arrepiento de haberte dejado tan sola y sin mí Tanto he sufrido que hasta en mi delirio me acuerdo de ti Hoy me arrepiento de haberte dejado tan sola y sin mí Hoy me arrepiento de haberte dejado tan sola y sin mí No sé si puedo volverte a besar Y como un niño me pongo a llorar Porque ya te perdí Porque ya te perdí Hoy me arrepiento de haberte dejado tan sola y sin mí Hoy me arrepiento de haberte dejado tan sola y sin mí Hoy me arrepiento de haberte dejado tan sola y sin mí